Noticia fabulosa. Así define el especialista en migración Roque Leonel Rodríguez la disposición de las autoridades migratorias de Estados Unidos de prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 la renovación de visas de turistas o paseos de 10 años que se hayan vencido en los últimos 48 meses. Esto quiere decir que si su visa se le venció en los últimos cuatro años puede aplicar para su renovación sin la necesidad de ir a una cita consular. Claro, cumpliendo con ciertos requisitos y a consideración del cónsul. Hasta diciembre de 2020 esto era posible para las visas vencidas en los últimos dos años. Ahora se extiende hasta cuatro años. Rodríguez explica que los dominicanos que han tenido visas de 10 años B1-B2 se le venció en los últimos 48 meses y la había usado correctamente puede solicitar su renovación, llenar el formulario de vista, pagar, depositar el pasaporte en Galería 360, pero tomando en cuenta que todo el proceso es igual, solo que sin entrevista. Entiende que esta medida fue adoptada por la pandemia para evitar las aglomeraciones y porque además los consulados están dando servicios limitados. Los requisitos para renovar la visa de turista o negocios están establecidos en el portal de la Embajada de Estados Unidos y uno de ellos es que aunque no requieren una entrevista consular presencial, sí deben acudir a una cita en el Centro de Atención de Visa en Galería 360. El solicitante debe ser ciudadano de República Dominicana. Que su última visa haya sido emitida en Santo Domingo debe solicitar la renovación de una visa de la misma clasificación y la visa a renovar debe ser de múltiples entradas y emitida por validez completa. Destaca que no son elegibles para la renovación de la visa si le han negado la solicitud de visa desde la emisión de la visa que está renovando o si la visa que está renovando fue perdida o robada.